¡Suscríbete al canal! Entonces, yo les voy a hacer el día de hoy un lenguado, un pescadito encostrado con panko, encostrita de panko. Lenguado. Se ve muy, se ve muy nice. En salsa de cilantro. Entonces, ¿qué fácil es esto? Un día nos deberías enseñar a limpiar lenguado. Pero, por supuesto. Es uno de los pescados más complicaditos. Es que no, mucha gente no lo compra porque cree que es difícil, pero no es muy fácil de trabajar y es bien rico. Y se le saca mucho provecho también. ¿Y de precio qué tal está? De precio está, vamos a decir que un poquito más abajo, sí. No está tan, 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 tan caro como algunas otras pescas. Yo creo que robalo es muy, muy rico. Puedo un ceviche de robalo, santo. Es buenísimo. Pero también si nos damos el lujo, Toñito, de gastar caña de res, lo podemos comprar. Ah, no, fácil. No, pero esto es facilísimo. Y aparte, como les digo, se le saca mucho provecho al robalo, muchísimo, muchísimo. Entonces, porque robalo, de hecho, no sé si lo han visto, pero tiene los dos ojos de un lado. Porque nada así, en vez de nadar asá, ¿me entienden? Así es. Nada así y bien pegadito al fondo. El rastrero. Entonces, tiene los dos ojos acá arriba. Loquísimo. Hasta prende uno de pescado aquí. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo no? Hasta los ojos del pescado. Toñito, yo vi que estabas batiendo unos huevitos ahí enteros. Exactamente. Mira, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un enharinado común, harina, huevo y panko. Este panko son, vamos a decir que si fuera un pan blanco seco y nomás triturado. Lajado. Son como hojuelas. Se usa mucho en la cocina japonesa, pero verdaderamente el panko ya se encuentra en todas las partes. Oye, con razón en la imagen ahí del platillo ya terminado, no se ve esta costra de cuando se te pasa el empanizado. ¿Este es el secreto de ponerle este producto final o no? O sea, sí, o sea, se ve, se ve, bueno, ahí lo que ustedes pudieron ver, unos más doraditos que otros. Pero yo les voy a enseñar cómo lograr que se quede un dorado perfecto y está bien fácil. ¡Qué rico! Sobre todo las cosas, creo que van a cambiar su manera de cocinar pescados. Osteón también, mija. ¡Ay, ostión! De aquí para el real. ¡Órale! ¿Va que va? ¡Llévanos al real! Venga, ahí le va, tenemos acá estos filetitos de lenguado que son súper delgaditos y muy delicados y se van a cocinar muy, muy, muy rápido. Aquí vamos a secar un poco, aquí el lenguadito del lado, chéquense muy bien, es muy importante esta parte. Aquí estuvo, no sé si pueden ver aquí bien, aquí estuvo la piel, ¿ok? Acá estuvo la piel y de este lado le metieron un cuchillo, la parte de adentro pegada al hueso. ¿Va que va? A las espinitas y a la vértebra y todo eso. De este lado vamos a empanizar cualquier pescado que usted haga empanizado. Esto va a ser empanizado de un solo lado, o sea, no va a ser todo. Y tampoco se va a freír a fritura. A la profunda. Estamos cuidándonos la dieta. Vas a ver, sí, ahora que también, es que bueno, mijo, que estás bien. Todo bien, hermano. ¿No me sacaste un susto, Sonso? Yo andaba ya terminando, empacando todas mis cosas y de repente. Con las cervezas te agarré, mano. ¿Qué crees que José Ramón anda en lo que? ¿Qué qué? Stop everything. Todo bien. Acá en inglés dijimos, qué bueno que estás aquí. Gracias, hermano. Bien, mijo. Así les voy a dar yo mi susto también cuando me vaya a hacer la lipo. ¿Cómo? No lo necesitas. De tanto que comemos, sí. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va, de aquí vamos a echar poquita, poquita sal. Así nomás. Puede ser sal fina o puede ser un poquito de sal de mar. No la gruesa. La gruesa se le cae muy fácil. Son piedras. ¿Qué cambia? La gruesa sí la usas mucho para la carne, ¿no, Toñito? La gruesa para la carne o es para los caldos o las salsas. Más que nada para salsas verdes o salsas crudas. Toñito. Que triture aguas, aguas. Miren, el silencio, miren. ¡Ay! No, hombre. Abusados. El gran silencio. Ahorita no, hoy no le vamos a hacer mucho caso a Esteban porque ya llegaste tú. Miren, salecita. ¿Va te va? ¡Ay, qué rico! Luego tenemos, vamos a hacer una salsita verde bien sencilla con cilantro. Ya después le vamos a agregar cremita. Miren nada más qué fácil es esto. A ver. Ahí les va. Chéquense. Agua. Así nomás. Puede ser caldo de pollo, caldo de camarón, puede ser increíble también. Ah, quedó ayer que el que hizo Aquiles quedó un poquito. ¿Ah, le quedó? ¡Ay, el que hizo Aquiles! ¡Ay, te digo! ¿Qué tal cocinó el Aquiles? ¿Rico, ah? Sí, cocinó rico, pero pregúntale a Esteban. Te digo que yo no probé nada. Ah, se metió una manita, una cosa así, unas patas, no sé qué. No, quizá muy rico, la verdad. Sí, nos dio gran cocinero. Y qué buena onda que vino a ser esquina aquí el compadrito, que es muy querido acá por todos nosotros. Exacto. Tenemos acá tomate o tomatillo. Tenemos un ajo con agua. Así nomás, bien, bien, bien fácil. Aquí pueden echar el ajo con todo y casca, después se la quitan o se lo echan de una vez. Encina mesmo. Asimismo, un ajito, un trocito de cebolla, chiquitita. Imaginen que están haciendo una salsa hervida, prácticamente, lo único que va a cambiar es que al final se le agrega cremita y cilantro, mucho, mucho, mucho cilantro. Es un favorito ahí de mi cuñado, este, Eduardo, que le encanta, allá que está en Querétaro, le mando un fuerte, fuerte abrazo. La crema de cilantro para todo la quiere. ¿El que conocía en el hospital? Para el cereal, al que le coge, ese mero, ese mero. Sí, paso. Tenemos una rajita de chile poblano, va para adentro, aquí sí, sal gruesa, güey. Ahora sí, para la salsa. Ándale y ándale para atrás. ¡Vámonos! Se escucha como cuando pasa la novia y le echan el arroz. Piénsalo bien, chamaca, no. Todavía tienes oportunidad. Antes de que no se bronca. Antes de que no se bronca. Bueno, recuerda que roncamos los hombres. Ahora aquí ya tenemos esto, lo vamos a hervir hasta que esté aguadito. Aquí ya lo tengo, ya más o menos hervido después de cinco minutos. Ahora viene la parte del pescado. Va a ver qué fácil es esto. Pescadito, lenguado, puede ser tilapia, puede ser guachinango, cualquier pescado. Pero hoy con el lenguado, pues para que aprendamos a usar otros pescados. Claro. Harina, ahí le va. Esta parte es bien importante, se harina bien. Y luego, ándale, 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 ándale. Sacúdele bien todo el exceso de harina otra vez. ¿Ok? Sacúdele bien, bien, bien el exceso. Nalgaditas acá, por mal portado. Venga así. Luego, huevito. Este huevito, si usted se dio cuenta, fue lo primero que hice, o sea, batir el huevito para que las burbujitas un poquito se reventaran, pues, ¿no? Porque tiene muchas burbujitas el huevo, luego no se pega bien. No se adhiere, ¿verdad? Esto aquí, sartén, mire, frío, helado. ¿Ah, sí? Helado, no está prendido nada. Aceite. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué intención? Danos ahí el tí por qué. Ahí les va. Esto va a ser una cocción de frío a caliente para que no se les queme. Que quede doradito todo parejo. Para que quede todo parejo doradito. Agarramos el pescado así, le echamos un poco más de panko, así. Esto puede ser también frío, ¿eh? Todo frío, frío. ¿Tú te la sabías, José? Cuando ya esté el pescado, ahí les va. Yo no me la sabía, Toñito. Oye, Toñito. Vengo con todo, chamacos, ¿eh? Nos extrañaba mucho. Y también, ¿por qué nada más de un lado? Para que no sea tan grasoso, para que se prueba. No más para que dé vista. Pues no, es que también es muy crujiente con lo suculento del pescadito, que no sea todo una costra que predomine el sabor, ¿no? Y es bien rico, para que pruebes más un pescado encostrado, no una milanesa o un empanizado de pescado, ¿me entiendes cómo? Ok. Entonces, miren, así, así mero. Nunca había visto que nomás de un lado, fíjate. De un lado. Y esto es fantástico. Ahora entiendo, ¿por qué dices encostrado? Claro. Porque no es empanizado. Empanizado. Claro. Ahora sí, prendemos el fuego a todo lo que da. Y ahí nomás nos vamos. Exactamente. Mientras esto sube de fuego, creo que Gaby anda por ahí. Gaby se fue de fuego. Ok, miren, les voy a contar qué fue lo que hice primero con este pescadito, que es un robalo. Es un lenguado encostrado, encostrado nada más de un solo lado, con panko, que es un panecito molido, como que es como que nojuelita. Usted pregunta por panko, lo encuentra en mercados, por cualquier parte, supermercados, casi todos. Ahora, aquí la técnica que les mostré es tomar un sartén frío, completamente frío, aceite vegetal frío, y los pescados del lado donde se fileteó, no del lado donde estuvo la piel. Para cualquier pescado, para hacer esta técnica, tiene que ser un pescado sin la piel, ¿va? Porque se va a cocinar muy despacito y la piel requiere una cocción más fuerte. Y aquí es para que nunca se les pase de cocción uno y nunca se les pase de quemado, porque de repente tenemos, cuando está algo así encostrado o empanizado, que lo hacemos a sartén, se quema muy fácil. ¿Va que va? Quiero que vean cómo va esto, por favor. Y a otras de las ventajas enormes, hay que desde la cámara, por favor, miren nada más. A ver. Esto lleva aproximadamente 6 minutos, 7. Miren cómo está. Ay, no. ¡Qué bárbaro! Lo voy a dejar así hasta que emplatemos. Esto es muy delgadito y se cocina muy rápido. Tengo el fuego ahorita abajo. Primero estaba el fuego alto, empezó a echar burbujitas alrededor del pescado, le bajamos al fuego y ahí lo puedes dejar hasta 15 minutos si quieres. ¿A poco? Y no se va a pasar de cocción. ¿Tanto tiempo? Mientras no lo voltees. Queda súper bonito el color. Oye, me gustó, me gustó, Toñito. Yo sí le doy mucho a mis hijos, la verdad lo confieso, empanizado. Sí. Lo voy a hacer así. No la conocía, de verdad. Deberían de hacer como un foco rojo con los tips que no conocemos. Algo así como agrandecer el tip, la verdad. Está muy bueno, está muy lindo. Me ha generado mucha alegría a mí en mi vida esta técnica de cocción porque a mis clientes, a la gente que ha ido a mis restaurantes han sido muy felices cuando les cocino así. Entonces, ese es el termómetro medidor cuando algo funciona, que le guste a los demás. Ah, y cuando te dejan el plato limpio, Toñito. Exacto, mejor piropo. Ahí le va. Aquí yo metí en agua, agregué poquita cebolla, tomates, un poco de poblano y ajo. Primero hierve todo, después de agregar el poblano al mero, mero último. Qué rico. Y le agregué también lo que es el pedúnculo con poquita avena y poquita semilla para darle poquito picor y se la saco. Con razón. O sea, digamos que más así. Así nomás. Ahí se lo dejamos como unos dos minutos nada más. Le agregué también aquí, tal vez, esto en la receta igual y no va a venir, pero este chayote que me lo encontré por ahí de la Ingrid's, lo tomé porque le va a dar una consistencia muy rica a la salsa. Ahora todo lo vamos a licuar. Esto está caliente. Ahora viene la parte. ¿Espesa, Toñito? ¿Digue? Espesa. Le da un poquito de consistencia, es mucha agua. Pero le da una consistencia un poco. No espesa tanto, José, porque es mucha, mucha agua, ¿no? Pero le da una consistencia muy linda y ¿sabes qué? Hace más volumen, la verdad. Crece, crece. Crece. Yo lo busco la calabaza, Toñito. Ahí está. Hombre, te extrañábamos. Hacemos este picor, este sabor. Ardiente. 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 Mira nada más. Ahí le va. Agüita mágica, ¿verdad? Con agüita mágica en la de la cocción. Qué rico. Cebollitas. Así nomás. Este pescado sigue a fuego bajo. Ahora vamos a agregar un desgreñe masivo. Así. Ahora te digo. De cilantro. Así mero. Bastante cilantro. Así. Esto está caliente. Esto está frío. La salsa va a terminar estando a temperatura mediana. No tiene que estar muy caliente. Porque luego también se hace opaca. Ok. Y vas a ver qué rico vas a ver. Así con la salsa un poquito tibia y el pescado calientito, calientito. Ay, qué rico. Chéquense. Aquí mero, mi queridísimo José, rende un gran favor. Ahí te va. Vas a agregar. Chéquense muy bien. Observen muy bien al maestro. Agregar así cremita. Mientras exactamente, cuando tú ya veas, veas que ya está agarrando un colorcito. Cremocito verde, que no se torne muy, muy cremoso tampoco. Ok. Ahí paras, ¿va? Dale. Bien, bien licuado todo lo que da, hijo. Ahí le vas agregando un poquito de cremita. Mientras se hace la crema, ahí le va, miren. Ahí va el primer chorrito. Ay, qué rico. Ahí estás. Con eso tienes, José Ra. Con eso mero. Déjalo que se siga licuando, mi hermano. Bien, bien licuado. Ahí le va. El pescado. Huele rico. Chéquense muy bien. Huele rico. Después de aproximadamente 5 a 7 minutos, fuego alto, 2 minutos, fuego bajo, 5 a 7 minutos, hasta 15. Para que usted pueda hacer otra cosa, vamos a subir el fuego a todo. Ah. ¿Va? Vamos a agregar, chéquense, un trocito chiquitito, chiquitito de mantequilla. Dios. Aquí abajo. Vamos a voltear el pescado. Con mucho cuidado, miren, como torero. Así, miren. Olé. Con mucho cuidado está cocidito. Miren nomás qué hermoso está. Ay. Miren nomás qué hermoso está. ¿Ves? Así nunca se te va a pasar de quemado este encostrado. Qué bárbaro, Toño. Nunca, nunca se te va a quemar. Esta mantequilla nomás va a nadar un poquito por abajo. Y vamos a agregarle también un poquito de gotas de limón. Encima, nada. Para que se mantenga bien, bien cremoso. Digo, bien crujiente. Sería como una mantequilla de limón. Es una mantequilla de limón, poquito nada más. En la parte de abajo del pescado. Yo les recomiendo que hagan lo siguiente. La pimienta al último. Ahora sí, en el sartén, arriba del pescado, sin broncas. Apagamos el fuego. Movemos para que pase esta mantequillita con limón por abajo del pescado. Listo. Nos olvidamos. Hermoso. Mira nomás esto. Nunca lo había visto, ¿eh? No, te he visto a mi lado. Lindo, ¿no? No, no, no. Ahí les va. Vamos por último. Vamos a probar cómo está de sal. A ver. Ánimo. Divino. Ánimo. 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 Ahí nomás un poquito de sal. Ay. Te voy a poner un bote atrás, poquito. Ponme un bote atrás. ¿Cuántas recopilamos al final? La crema. Sueltecita. Es una salsita. Ay, Dios. Es una cremita de cilantro no tan, tan, tan cremosa. Así verde, hermosa, ¿sí? Con una espátula. Ya pasó poquita mantequilla. Con limón. Vamos a colocar así. Uno, mira, es que bonito color. Así encima. Y otro así también. Acá. Luego encima. No la hagas. Ahí puede agregarle lo que usted quiera. Puede dejarlo así nada más. Agregarle un poquito de mayonesa a un lado para aquellos golosos como tu servidor. O si no, una ensaladita ligerita. Aquí tengo cebolla morada, en aritos y tengo tomatillo o tomate verde grasa, mija. Se me enchinó la piel. No, no, no. Vamos a agregarle limoncito aquí mismo en la tabla. Así. Vamos a agregar poquito aceite de oliva aquí mismo en la tabla. Ay, Dios. Qué buen tip te aventaste de que el limón se lo pusiera a la mantequilla y no al pescado para que no le quite lo crujiente. Yo se lo hubiera puesto directo al pescado. Para que dé una sobadita a la parte de la carne que está nadando así en el aceitito. Ya lo levantas todo, se queda toda la mantequilla, toda la grasa. Ya lo levantas y se va todo el sabor para acá. Ay, hombre, Toñito. Te parece que vieron las vacaciones. Vamos a ver la receta en lo que decoramos este plato. Ánimo. Venga, Diay. Ahí está. A ver, Toñito, ¿cuánto lleva esta receta? Lleva cuatro filetes de pescado blanco sin piel, media taza de aceite vegetal. Y lleva también... Panko, ahí estamos. Lleva panko. Que fue lo último que le pusiste para... Lleva panquito, lleva harina, lleva huevo, lleva también, bueno, pues, salecita, un poquito de pimienta. Y luego, para la salsa, lleva tomate o tomatillo. Lleva un manojo de cilantro, lleva un litro y medio de crema, chile poblano uno o dos sin semillas. Las semillas las aguardas para darle un picor si quieres. ¿No que no? Y luego, dijimos ajo ya, dijimos cebolla, ¿verdad? Sí, ya, cebolla. Con agua o con un caldito se puede hacer. Y esto lo voy a acompañar con papas rostizadas. ¿Me las traigo? ¿Podrías pasar, mija? ¿No se desmalar? Claro que sí. ¿Qué les va? Miren, esto así, aquí está ensaladita, así nomás encima. Ay, Dios mío. Para que resalte así lo verde, muy lindo. Pero sin tapar mucho lo que es la costrita, ¿no? Ay, Dios. Un platillo de restaurante. Este platillo podría estar en un restaurante sin problema alguno. Voy atrás, caliente, caliente. Voy atrás, caliente. Papitas, miren, aviéntalas por ahí. Ay, no, 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 no. Ay, no más, ay, no más. Usted pudiera decorar esto de cualquier forma. Pero miren, no más cambiando un poco el orden en vez de poner todo abajo y esto del otro. Miren, parece como un restaurante, pero es bien fácil. Es muy, muy, muy fácil. También eso con arroz va increíble. Pero bueno, acá tenemos ya lo que es un lenguado encostrado con panko en cremita de cilantro. ¡No, hombre! ¡Bravísimo! ¡Un aplauso! ¿Estás listo para Celci? Venga. Échate el platillo para acá. Vamos a ver. Vamos a tomar una Celci. Que todo el mundo allá participe con nosotros. Vamos a tomar una Celci. Tómenos en tu televisión. Vamos a tomar una Celci. Gracias.